Hablemos de Nightwitch. Nightwitch es una banda de metal sinfónico fundada en Finlandia en 1996. La banda fue ganando popularidad rápidamente en Europa gracias a su estilo musical, sus letras y sobre todo por la voz de su vocalista, Tarja Turunen, que es lo que nos trae al video de hoy. En este video quiero dar mi opinión sobre la banda y las vocalistas que ha tenido a lo largo de su trayectoria y sobre todo, hacer hincapié en la que para mí ha sido la mejor de las tres, Tarja. Tarja Turunen fue una de las fundadoras de la banda junto a Tuomas y Empu, aunque básicamente Tuomas es el líder de la banda. Desde el inicio de la poderosa voz de Tarja se dejó sentir con gran fuerza, había traído un aire de frescura al metal ya que ella tenía talento, talento real y puro. Su tesitura era de soprano lírica, haciéndola capaz de modular o cambiar su voz para alcanzar notas agudas o graves con gran facilidad dando un toque clásico a las canciones de la banda. Además, claro está, las guitarras y la batería jugaban parte fundamental en cada canción de la banda. Ninguno era más importante que el otro, cada uno era parte de un todo que al final creaba esa combinación única entre instrumental y voz. Con el pasar de los años la banda fue ganando fans no solo en Europa sino también en Asia y América, donde se consolidó como una de las bandas más importantes y reconocidas gracias a su disco Wishmaster en el año 2000 y Once en el año 2006. Tristemente, este sería el último disco de Tarja junto a la banda. La salida de Tarja estuvo envuelta en mucha polémica, ya que su salida fue comunicada a través de una carta que fue publicada y por la cual la misma Tarja se enteró que ya no formaba parte de la banda. La explicación por parte de la agrupación fue que Tarja descuidó a la banda, diciendo que para ella ya no era prioridad la agrupación ni sus fans y que no podían seguir así. Por su parte Tarja respondió diciendo que para ella la agrupación era lo más importante, pero que no estaba de acuerdo en ciertas acusaciones que la banda hizo acerca de su esposo, diciendo que no estaba de acuerdo en que la banda criticara las diferencias culturales de su esposo ya que él era sudamericano y que mucho menos estaba de acuerdo en el modo en que se lo hicieron saber, a través de una carta sin decírselo antes a ella, de frente. La salida de Tarja Obviamente hubo mucha especulación respecto a su salida, diciendo que ya había problemas entre los integrantes por el liderato de la banda. Tras la salida de Tarja vino Annette Olson, que en lo que respecta hizo un buen trabajo el tiempo que duró como vocalista de la banda, y actualmente se encuentra a Fleur Jensen como su vocalista principal. En mi opinión, cuando Tarja dejó la agrupación, la banda no solo perdió a su vocalista sino a gran parte de la esencia misma de la banda, es difícil reemplazar a quien da voz a las letras de la banda sobre todo cuando se es tan talentosa y con esa voz tan prodigiosa, y claro, la esencia y estilo que transmitía creo que es un vacío que aún no se ha podido llenar del todo. Otro punto negativo es que la banda no ha sabido reemplazar a sus dos vocalistas iniciales, ya que Tarja salió bajo una turbulenta nube de declaraciones y conflictos con la banda, y la salida de Annette Olson de igual manera se vio envuelta en controversia ya que ésta se había enfermado durante una de las giras de la banda, y fue reemplazada en múltiples conciertos. Y aunque al final se dijo que la salida fue en mutuo acuerdo, Annette se fue dando declaraciones como ésta. Que un show sea más importante que uno de los miembros de la banda me parece algo totalmente fuera de este mundo, ya que según ella, cuando enfermó, la banda se vio más preocupada y ocupada en buscar a su reemplazo que en ver cómo se encontraba ella, algo que de ser verdad, en mi opinión, hace quedar muy mal a la banda. Como ya hablé en otros de mis videos, pasó lo mismo con Mago de Oz cuando José Andrea se fue, el vacío que dejó no ha podido ser llenado del todo, y muchos fans optaron por alejarse de Mago de Oz, y en este caso puntual, alejarse de Nightwish. En lo personal no tengo nada contra Floor Jensen, me gusta su voz y su estilo, además de que es hermosa. Me gusta la banda con ambas integrantes, pero reconozco que hay canciones que son únicamente para Tarja. Por ejemplo, Everdream, canción de la era de Tarja, me gusta mucho más con la voz de Floor, creo que le queda mucho más a su tipo de voz. Pero, Wishmaster, es una canción hecha únicamente para Tarja. A Floor le cuesta bastante trabajo alcanzar las notas altas y no lo logra, haciendo que la canción no suene bien. Pero obviamente, Wishmaster es una de las canciones más emblemáticas e importantes de la banda, así que dudo que la dejen enterrada en el pasado con Tarja, aunque es lo que deberían hacer. Dime en los comentarios qué piensas de todo esto, y si no conoces a la banda, escúchala, dales una oportunidad, no te arrepentirás. Gracias por ver el video, nos vemos a la próxima.